Buen día, estamos entrando al faro. ¿Un faro dentro de la otra agenda hoy? Sí, rompimos así la memoria, ¿no? La memoria que empieza a aparecer y estamos llegando a esta Navidad y esta alegría. Y usted puso Phil Collins en la otra pedatecita de la otra agenda. ¿En qué año era? Genesis, How on by the Sea, en el año 83. 83, 84, 85. Y yo estoy acá con un señor que se llama Hernán de Lorenzo, que éramos misioneros y que íbamos a Santa Lucía a hacer que la gente volviera a confiar entre sí. Yo me acuerdo, ¿usted se acuerda de Lorenzo? Buen día. Me acuerdo, sí, memoria emotiva. Y nuestra tarea era hacer que en un pueblo que nadie se hablara volvieran a saludarse los vecinos. Teníamos 16 años, 17, usted porque es más grande. Pero era impactante ver cómo en un pueblo la gente por desconfianza dejaba de saludarse por todo lo que había pasado. y nosotros íbamos con nuestros 16 años a decirle a la gente ¿me das un vaso de agua? Y nos sentábamos a escuchar y a tomar mirinda manzana, que era muy feo, pero uno lo tenía que recibir. Porque a veces te dan cosas feas, pero... Cualquier cosa a 30 grados. Todo está bien, mientras esté un poco fresco. La temperatura ambiente se dorara. Sí, sí, claro. No, la mirinda manzana, muy fea en Tucumán. Y bueno, eso es lo que empieza a ser un lazo de memoria y en este faro de encendido y apagado, esos 20 segundos que nos dan, esa contracción que después nos va a dar una luz. Paso el tiempo, mucho tiempo, y los amigos que uno quiere, tienen amigos y personas que los querés porque son amigos. Y te enteras que viven lejos y los querés porque viven lejos. Y te enterás que su cuerpo cambió y que en realidad termina siendo un cuerpo eficaz y eficiente orgánicamente. Y se lo decís a tus alumnos y tus alumnos dicen ¡Wow! ¡No me miente! Hay evidencia de que hay otra tecnología del ser. Por eso quiero que lo presentes vos a Gastón. Gastón Bakiani, argentino, 47 años, radicado en Berlín desde el 2001. Licenciado en la Administración de Empresas, especialidad en finanzas internacionales. Bueno, vivió muchas experiencias en el mundo de los negocios, del arte, hasta que la vida lo puso en una situación extrema, ¿no? En un jaque mate. Un jaque mate. Esa es como la identidad de algo que le cambiaron las piezas del rastro, las piezas del rompecabezas, se desarmó todo. Y bueno, ahí entró el estado de caos, de impotencia, y inició este camino de integración emocional. De eso se trata. Lo mismo que antes lo agobiaba, bueno, ahora se transformó en vitalidad y claridad mental. Y este nuevo despertar, bueno, en enero de 2014, lo lleva a iniciar un proceso de transformación física. física, porque de eso se trata. Mírenlo, mírenlo. Mírense cuerpo. Mírense cuerpo. Cero grasa. Bueno. Miren, oyentes. Miren. No, pero porque estamos en la tecnología. Usted piensa que es radio antiguo. Primer plano, primer plano, primer plano, ahí está. Este señor que está en primer plano, los que están en ecomedios.com. Mírense, pero está ahí, miren, miren, no, porque hay cámaras por todos lados. Ahí está. Ahí está. Acá, ahí, a esa cámara. No, digo, ayer abrió su charla haciendo una vertical. Acá hasta podríamos hacerlo, pero no hay lugar. Claro, pero es un atleta impresionante. Y así espontáneamente estuvo en las pruebas competitivas del Comité Olímpico Alemán, lo ganando varias medallas de oro. Que ahí no, a ver, en los alemanes no hay... Cinco trofeos de oro del Comité Olímpico Alemán, participó en dos triatrones olímpicos, tres media maratón, y haciendo qué, a ver, cómo se preparó para eso. ¿Cuál fue el cambio? Mirá, básicamente es que cuando la vida no me dejó otra posibilidad que me tenía que meter a sentir las emociones, tuve... O sea, el jaque mate es que antes me escapaba, ¿no? Había una emoción, me quería evadir. Trabajando con amigos afuera, saliendo... La evasión que hacemos todos es que aprendimos. Hasta que llegó un momento que fue tanto el dolor, en realidad fue la bronca, tenía mucha bronca adentro. Sentía mucha injusticia, mucha impotencia. Y eso me empezó a generar como un estado de que quería ver a la gente y sacar toda la bronca, ¿no? Dar trompada por todos lados. Y dije, bueno, acá es el momento que ya no puedo continuar así porque no es una forma de vivir y ya llegaba a ser una persona bastante desagradable en la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, alguien me dijo, Gastón, no es la injusticia, es la forma que vos tenés de ver las cosas. En el momento que vos puedas ver tu estructura mental, te liberás de todo y tenés que empezar a tomar la responsabilidad de tus emociones. Es como al nene cuando le dicen, viste, cuando te vas haciendo pis y te dice, es chiquitito y no tiene control de esfínteres. Bueno, somos todos así, bebés o chicos que no controlamos nuestras vejigas. Y cuando empezamos a entender qué son las emociones, por qué se generan y cómo las podemos utilizar para nuestro beneficio, ahí es donde se producen estos cambios. Yo sin saberlo me fui caminando este caminito que me llevó nueve años, y bueno, después se generó esta transformación a nivel físico. Es una observación en vos, ¿no es así? Sí. Vos no es que lo leíste en algún lado, hiciste un curso, o sea, ¿leíste qué? ¿Tu cuerpo? Sí, escuché mi cuerpo, escuché las sensaciones. Generalmente cuando una emoción te quiere decir algo, te aprieta el pecho, la garganta, tenés bronca, tenés angustias. Ah, pero lo que estás diciendo es que las emociones te vienen como a contar cosas. Las emociones son como, no sé, como contaba ayer en la entrevista, ¿no? Es como que en la charla que di, es como que te están hablando, sé que no se ve en la cosa, pero te están hablando. Sí, 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 mire. Los que están online lo pueden ver. Están hablando y te aprieta, ¿no? Te aprieta. A ver, ahí está. Me ven ahí, sí. Es como que si vos le das la posibilidad, podés ponerte a comunicar, te comunicás con la emoción. Sí, y la emoción te dice, sí, yo estoy acá. Entonces, esta emoción que toda la vida lo que me habían enseñado es que no la quiero sentir, lo que descubrí es que si le doy el espacio y le doy la conciencia, la misma emoción se relaja y se siente entendida. Y cuando se siente entendida, se siente en casa. Y esa energía pasa a ser parte del sistema. Y eso es lo que regenera a nivel celular todo, ¿no? O sea, se incorpora la emoción a tu integridad, a tu físico. Exactamente. Preguntarle qué pasa, preguntarle qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando entra una emoción y está en casa y te dice, ¡ay, gracias! ¿Qué te pasa? Que es lo que me gusta. ¿El chequeo te da un? ¿Te da un? ¿Cheque? Claro, lo que pasa es que yo le digo a la gente, ¿Lo aprendí a hacer? Sí. Las sensaciones en el cuerpo es como un sobre con un cheque, que como no lo queremos sentir y están apretando donde recibís las cartas, tirás las cartas y me llenaron de vuelta el buzón de cartas y tirás cartas y tirás cartas y siempre va yendo. Pero esa carta, ese cheque quiere entrar a tu cuenta. Esa energía, ese dinero, ese crédito quiere entrar a tu sistema de vuelta. Por alguna razón, que lo más lindo de todo esto de la tecnología de sentir es que no necesitamos saber quién fue, quién lo hizo, cuándo sucedió, si fue mi papá, mi mamá, en la escuela, cuando era chiquito, no importa. ¿Lo sentís? Sí, está ahora acá. Sí, escuchala, sentila. Abrí los brazos, acogela y dejá que entre. Sí, Gastón, pero me aprieta. Es la forma de comunicarse. Dejá que apriete, que sofoque, que queme la panza. O sea, respirá y expandí y quedate ahí, todo el tiempo. Si podés, 30 segundos, 30 segundos. Si podés, medio minuto, un minuto, dos y vas estirando. Y lo más loco de todo es que es tan simple y lo que te sucede después es que empezás a sentir espacio interior. Es esa tranquilidad, es esa no me escapé y se me está disolviendo, se disuelve. No es que te la sacás y es como una pieza, una pieza del rompecabezas que entra en el rompecabezas. Mientras que vos no la dejás, estás siempre insistiendo que quiere entrar. Pero en el momento que le das conciencia, el truco es sentir con conciencia. La gente me dice, pero entonces eso es un sadomasoquismo, te la pasás sintiendo todos los dolores. Le digo, sadomasoquismo es sentir sin conciencia. Es sentir queriéndome escapar. Quiere entrar y yo le digo que no. Pero lo que no me doy cuenta es que es mi propia energía que quiere volver. Es como un magnetismo, es como querer escaparte de tu sombra. No te podés escapar, sos vos. Aceptalo, respirá, expandí y después me contás. Claro, porque siempre está la tentación de alejarle esa emoción. De que se vaya, de que no esté más vos. Exacto, porque los que nos enseñaron que eso es tóxico, que es malo, que estamos enfermos y que estamos equivocados. Y ese es el error. Es esa información que no entendemos. Es un lenguaje que no entendemos. Y cuando aprendes el lenguaje del cuerpo, empezás a quererlo al cuerpo, a respetarlo, a escucharlo, a ser humilde. Tenemos que ser humildes. Hay mucha información que no sabemos leer y que está dentro de nosotros. Y al ser humilde y amorosos con nosotros mismos, comienza el proceso de cambio solito. Gastón tiene esta visión que es muy interesante y muy nueva. que lo que nos está doliendo es energía que no está siendo aprovechada por nosotros mismos. Cuando ayer nos dijo eso, yo empecé, sí, que me duela, que me duela. No, pero es la experiencia de la compañía que sabés que esto funciona. Exactamente. Es como que alguien fue y volvió y te cuenta. Me dice, mirá, esto es así. Pasá tranquilo. ¿Y sabés qué es lo más interesante, Carlos? Yo vivo en Berlín. Ya lo compartí en cuatro idiomas en nueve países. Entonces, aunque uno piense que la estructura mental de un alemán, de un francés, de un italiano, de un suizo, son completamente diferentes todos. Estuve en Estados Unidos, en México, en Chile, acá. La gente, no importa cuál es tu estructura mental, lo que yo comparto es claridad. Y la claridad es cómo estás, Carlos, con vos mismo. Vos, conocerte a vos, entenderte a vos. Y cuando vos estás claro, tu sistema cambia. Y lo más loco, a nivel físico, son las cosas que más llaman la atención. Pero para mí no es lo importante lo físico. Para mí lo más importante es la paz interior que conseguís. Y a nivel mental la claridad. Porque cuando estás conectado y centrado, las decisiones pasan a ser claras. No tenés que, ah, yo hago esto, lo otro, estoy así. No reaccionás inconsciente, sino que parás. Son cuatro pasos. Paro, me aprieta algo, se me activó una emoción. Paro, respiro, expando y lo siento, consciente. Y me quedo ahí, repitiendo este loop, consciente. Y después me contás qué sentís. Mañana va a haber un taller que vas a empezar a hacer en la Argentina, en donde se va a entrenar esta práctica. Porque hay un lugar específico donde vos los tenés ubicados. Es, exactamente. Hay que tener una tecnología. Sí, exactamente. Y la clave que me di cuenta fue que yo me apasé muchos años de mi vida buscando en la mente, buscando a nivel mental, ¿no? Todo lo que se trabaja, el origen, por qué pasó, quién fue, ah, entendí, entendí, entendí. Y no es necesario saber eso. Lo podés hacer, si te haces feliz, lo haces. Pero yo te pregunto, ¿qué sentís? Siento angustia, Gastón. Muy bien, ¿dónde la sentís? En el cuello, en el pecho, en la panza. Mirás, la siento en la garganta. Me está apretando. Bueno, si estamos juntos, que apriete. Nada más. Pero no sé, te cuento la historia. No la necesito. Y el estar con la otra persona sintiendo junto eso, en un minuto, dos minutos, se empieza a relajar. Empieza a crearse el espacio interior. Apunta esto de las concentraciones en un lugar específico. Tiene que ver a veces con el centro neurálgico que uno más usa. Puedes ir a la garganta y a mí me puede pasar eso porque uno vive de la voz. Exacto. Y a veces parece que ahí es donde se junta todo, ¿no? Sí. Más que nada es mi experiencia por los testimonios de la gente, ¿no? Como contaba ayer en la conferencia, tengo gente que tenía, por ejemplo, problemas de vista que no veía bien. Y el tema que era, cuando yo le dije qué emoción es, me dice, mirá, yo me siento no valorada. Mi padre, cuando yo iba a la secundaria, me sacaba un 9 y me decía que quería un 10. Y esa presión la tuve toda mi vida. Y tenía 65 años la señora. Entonces, lo único que hicimos fue, le dije, bueno, mirá, vamos a... Dejá de pelear y de buscar que te valore la gente. Le dedicamos un minuto a sentirme no valorada en forma consciente. ¿Dónde se te activa? Y me dijo en la garganta. ¿Qué te pasa? Me aprieta. Sientamos juntos que apriete y veamos qué nos quiere comunicar. Le empezó a apretar, empezó a llorar y a los 15, 20 minutos me dijo, me estoy sintiendo más relajada. Y todo esto lo pudo sentir y dejar de salir a buscar la aprobación o la valoración afuera porque le regaló conciencia a esta emoción que quería. Que le decía, por favor, sentime en forma consciente. Y después cuando se integra se disuelve y no te molesta nunca más. Al contrario, esa energía está disponible. Y en el caso de la garganta, para todos ustedes, que es su herramienta de trabajo, la tienen que tener como aliada. ¿No es cierto? Entonces, es fundamental, pero para todo. Y te cuento más. Por ejemplo, mamás que los hacen, me dicen, Gastón, hago esto y lo que les sucede es que mi hijo cambia. La forma que mi hijo vive cambia. Así que bueno, es un placer compartirlo. Gracias por la posibilidad, Carlos. ¿Dónde el taller? Para los que quieran informarse. En tu Facebook, ¿no? Sí, en Facebook tenemos Compartiendo Claridad. Compartiendo Claridad en Facebook. Y después tenemos un retiro de tres días en Los Cardales, que es Detox 3. Uno puede buscar en internet detox3.org y ahí tenemos más información. Y su nombre siempre también está. Gastón Bakiani. Bakiani con... B-A-C-C-H-I-A-N-I. B-A-C-H-I-A-N-I. 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 Es el presente de hoy, calendario, pero Gastón sigue creciendo presente, perfecto. Bueno, muy bien. Te digo una cosita más. Esto no es solo para la gente particular. Hay gente de empresas, gente de finanzas, que están interesados. Es una tecnología. No es magia, no es milagro. No hay que ir a buscar nada esotérico afuera. Lo sentís, hacés la receta, te sale la torta perfecta. Eficacia y eficiencia en ciencias de conocimiento. Y nos estamos alineando con esto que está haciendo ahora el gobierno que está sacando el proyecto de la economía del conocimiento, que es fomenta la capacitación a través de la tecnología. Nos alineamos con eso para cualquier persona que quiera desarrollar, porque van a apoyar los microemprendimientos. O sea, nos alineamos. Ahí vamos. Muy bien. Gastón, gracias por la visita. Un placer. Un placer, realmente. Hernán, gracias. A Le y Carlos. Total. Total. Bueno. Gracias. 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 Gracias.